Bienvenidos, llegó la hora del postre, el momento más dulce de las noticias. Hoy los saludo muy bien acompañada de un actor, director, guionista, ha sido de todo en la televisión colombiana, Diego León Hoyos, a quien saludamos muy especialmente en el postre. Me abruma y me halaga mucho el recibimiento que me da. Muchas gracias. En cuanto a usted, señor Rodríguez, usted también cometió un delito y tiene que pagar por él. ¿Qué hay de Diego León hoy en día? ¿Qué está haciendo? He vuelto a un lugar del que de pronto nunca me he dejado ir, que es el espectáculo en vivo. Las tablas. El teatro, sí. Es una emoción demasiado grande porque, mire, usted puede ver una buena película y lo emociona mucho, lo mismo, un dramatizado, pero nunca, nunca, la emoción que usted recibe cuando vea un gran espectáculo en vivo. Porque ahí hay una comunión casi religiosa entre lo que están oficiando, como si fueran sacerdotes, los actores, los cantantes, etc., y el público. Justamente usted está en Medellín como director de Ani la huerfanita, esta hermosa obra de teatro. Ani es un espectáculo musical al que tenemos el enorme honor de ofrecer en Medellín, el 8, el 9 y el 10 de marzo. Lo voy a pedir, Diego, un momentico porque vamos a hacer una pausa para que los televidentes puedan ver toda la agenda y todos los recomendados que les hemos preparado y ya volvemos para que sigamos hablando un poquito con este gran invitado que nos acompaña en el postre. Bueno, regresamos al postre en Hora 13 Noticias. Seguimos conversando entonces con este invitado que hoy nos acompaña, Diego León Hoyos. Pero yo no lo puedo dejar ir sin que hablemos de una faceta de su vida donde combinó mucho el humor. Ahorita tocamos como un poquito ese tema donde le tocó hacer de mujer y donde además trabajó con Jaime Garzón, que todavía recordamos tanto cómo fue ese momento, cómo fue esa época. Hola, amigos. Sí, el regalo somos nosotros. Bueno, este regalo es también un manual sobre la breve pero intensa historia de Colombia. Jaime Garzón es lo que yo podría denominar un genio. Es una persona con un talento y con una inteligencia luminosa, lúcida, casi diabólica en el sentido de la perfección. Solo le pido a Dios que Sanferno sea más el presidente, que no sea el tiempo de la gente. Y al matar entonces a Jaime Garzón, mataron un pedazo de Colombia. El crimen de Jaime Garzón es una de las cosas más aberrantes, más imperdonables que han ocurrido en este país. Por culpa del prolongado y sofocante verano que azota toda la geografía nacional. El programa era una sátira de un noticiero y todo se satirizaba. En esa época los noticieros habían dado en llamar como presentadoras de televisión a mujeres muy hermosas que venían de los concursos de belleza. Como este era un noticiero, dijeron necesitamos elegir a la mujer más feja de Colombia. Bueno, lo recordamos mucho en ese personaje, en el de Serafín, bueno, en todo lo que ha estado. Esperamos que este musical en el que van a estar aquí en Medellín también sea todo un éxito. Nosotros a ustedes los esperamos en nuestro postre, ya saben, de lunes a viernes a la hora 13, la hora de las noticias. El momento más dulce. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!